Tu ciudad no se detiene. Avanzamos en la ampliación de la línea 12 del metro para conectar Mixquack y Observatorio con tres nuevas estaciones. Con esta obra reduciremos el tiempo de traslado en beneficio de 220.000 usuarios y a la par cuidaremos el medio ambiente. Estará conectada con la línea 1 y 9 del metro y el tren interurbano México-Toluca. Invertimos 9.901 millones de pesos en la ampliación de la línea. La primera etapa contempla la construcción de siete lumbreras que sirven para construcción durante la obra y funcionarán como unidades de ventilación mayor y salidas de emergencia en la operación de la línea y la excavación y construcción del túnel principal. La ampliación de la línea 12 se concluye a finales de 2022 y tras un periodo de pruebas estará lista para operar a principios de 2023. Nuestro objetivo es generar mejores condiciones de movilidad en la Ciudad de México para reducir tiempos de traslado y al mismo tiempo fortalecer el transporte público. Solo un minuto para decirte que por tus mañaneras imperdibles que marcan agenda, porque combatiste el huachicol, desafiando la delincuencia organizada, por tus programas sociales siempre pensando en los más vulnerables, porque decidiste combatir la corrupción desde sus entrañas, porque pusiste punto final a pensiones y mansiones de presidentes, porque dirigiste al sur tu mirada misionaria, por tu austeridad monástica, porque dejaste los pinos, porque nos conmueve la sencillez con que vives, porque nos mueve tu corazón guerrero que nunca deja de luchar, porque creaste escuela y dejas legado, porque dices que te atacan, pero en 200 años de historia política, nadie había tenido el aval de tanto pueblo, porque solo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel. Por eso y más mi super equipo y mis vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, te decimos bienvenido Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Nos reunimos en esta obra para constatar el avance que se tiene en la ampliación de la línea 12 del metro. Es muy importante lo que se está haciendo, se ha avanzado mucho, fue una obra que estaba en proceso, que como aquí se dijo, llevaba un avance de alrededor del 20% y ahora ya en obra civil lleva un avance del 85%. Se ha hecho el compromiso de que para finales del 2022 vamos a inaugurar esta ampliación de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. me da, pues, mucho gusto y hasta sentimiento el que esté yo apoyado en esta tarea de representar al pueblo de México con dignidad, como lo merece por dos mujeres extraordinarias, Claudia Sheinbaum, y en el caso de esta alcaldía de Laida Sansores. y en el caso de esta alcaldía de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. y en el caso de esta alcaldía 12 del metro en la Ciudad de México.